Yo supongo que mi peor temor es que cuando mi hijo crezca se avergüence de su padre, que se avergüence de mí. Pues en mi caso creo que quizás no es tanto vivir con una posible opción al miedo o al temor, sino quizás más la idea de vivir como en un ciclo constante que te hace sentir vacío y que a partir de ahí intentas buscar y no encuentras. Creo que cuando has vivido las cosas que me han tocado vivir a mí ya vives como siempre en un miedo constante de pensar que cuándo va a ser la próxima vez que te suceda algo. Y supongo que es curioso que me sienta así porque a ojos de la sociedad pues soy como un tío de éxito. Tengo dinero, bueno tengo mucho dinero, tengo lujos y aunque pueda sonar a prepotente pues tengo a las tías que quiero. El problema de todo esto es ¿a qué precio? Actualmente soy el propietario de la empresa de mis padres. Cuando tenía seis años mis padres cogieron un vuelo para hacer un viaje de negocios. Pero el avión pues estalló. Por ejemplo, recuerdo una vez que salí del gimnasio, abrí la mochila y me encontré un papel. Y en ese papel lo que ponía era estás en un vestuario de hombres, aquí no se aceptan nenazas. En casa pues nunca hemos estado muy bien de dinero. Yo por ejemplo soy una persona que trabaja de noche, que llega a las siete de la mañana a casa justo cuando él se levanta. Y cuando se levanta pues está con ganas de jugar y yo vengo muy cansado y hay veces que él quiere un abrazo, que quiere jugar o que veamos los dibujos juntos. Y día tras día pues decirle que no, más asusta que algún día pues todo esto él me lo recrimine, ¿no? El hecho de tampoco tener dinero, que siempre esté con la consola pasada, con camiseta de fútbol de años atrás y tengo miedo de esto. Y de esto ya han pasado más de veinte años y todavía a día de hoy pues sigo esperando que mis padres regresen de ese viaje. Que me den un beso, que me despierten y que me lleven con ellos a la cama. Bueno, ¿de qué me sirve tener todo esto si yo nunca he podido escuchar por parte de mi padre cuando por ejemplo me saqué la carrera un hijo mío estoy orgulloso de ti? También recuerdo hace más años en la época del instituto bachillerato, más o menos debía ser, que cinco compañeros pues me cogieron a la fuerza, me llevaron al lavabo de los hombres. Preferiría no seguir si nos importa. Y realmente te paras a pensar, ¿no? Porque desear que tu hijo no sea como tú pues creo que es una de las cosas más duras, pero yo quiero que él estudie y que sea alguien. La idea de compartir cama con tantas mujeres que al día siguiente pues para que se vayan, porque me sobran, al fin y al cabo les digo que ya les llamaré. Ni tan siquiera a veces tengo su número de teléfono, les digo que tiene que venir la mujer de la limpieza y que por favor se vistan y se vayan. Y a veces me pregunto, ¿estas chicas realmente? Si yo no tuviese coches de alta gama, si yo no me codeara con la gente que me codeo, si yo no fuese un medio para entrar a ciertos sitios de forma gratuita, ¿todas estas chicas estarían conmigo? Lo que quiero decir con todo esto es que es difícil, es difícil ver como constantemente chocas contra un objetivo que te es imposible cumplir, con un estereotipo como de hombre, ¿no? Y que por mucho que hagas pues va a ser imposible porque tú no eres así y no estás hecho para ser así. Y pese a que considero que tengo cosas muy buenas que aportar, creo que tengo muchísima sensibilidad, que soy un chico pues muy empático, la sociedad no me valora para nada, para nada todas estas cosas. Uno se llega a cuestionar también, ¿cómo puede ser que siempre esté tan acompañado, pero que por ejemplo pues las navidades las voy a pasar solo? Esto es vivir dentro de un círculo del vacío.